Buenas, en este vídeo enseñaré cómo conseguir el logro músico en Metro Last Light. Para conseguirlo debes usar todos los instrumentos de juego según transcurre la campaña. En caso de dejarte algunos sin usar, tendrás que empezar de cero. No vale cargar capítulo para usar uno en concreto. En la descripción del vídeo encontraréis el momento exacto de cada uno. Le dieron el alta la semana pasada. Cuero, partículos de cuero, diseños originales. De cualquier modo, deberíamos irnos. Pero aún podemos brindar por el hecho de seguir tiempo, ¿no? No falta de sueño, me lo estás jugando. A los supervivientes de la horrible guerra nuclear, iniciada por los supervivientes... Para conseguirlo... No falta de sueño, me lo estoy enganización a la demasiada ayuda. ¡Nas la chimera, nos Teddy, lo estás jugando! ¡A la mois de hoy! ¡Hai espero! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.